Vientres de alquiler, el kinder sorpresa de los ricos. La petanca ha dejado de estar de moda entre los jubilados. Ahora la moda es tener hijos por gestación subrogada. Oh my god, are they all that baby? Que es algo así como contratar a la canguro antes de que nazca el niño o conducir un descapotable con gorra. Los defensores de la compraventa de niños defienden la libertad de la mujer a prestarse a ello. Justo como ocurre con las modelos de Europa del Este. Porque claro, adoptar... Imagínate que eres del Barcelona y te sale un hijo del Madrid. O peor aún, un hijo Mariano Rajoy. Seamos sinceros, ¿qué hay más egoísta que ser padre? A ver, cuando te encuentras con un conocido en un viaje en autobús y os sentáis juntos pero tú ya habías preparado una lista de reproducción para escuchar durante el viaje y la otra opción es una conversación meteorológica, pues ponerte los cascos no es egoísta. No hay nada más egoísta que ser padre. Hijo mío, espero que seas futbolista y me jubiles pronto. Te lanzan al mundo y te obligan a memorizar datos durante 20 años para luego trabajar otros 40 en algo que no lo requiere y ya cuando seas inútilmente viejo, descansar. Todo eso si no te ha entrado cáncer o te ha pillado un camionante. Además, constantemente preocupado por la incipiente calvicie, por pagar las facturas por un me gusta en Instagram o por si a algún loco con poder le da por apretar el botón. Ay, menos mal que tenemos cerveza. Ahora que esto de comprar bebés no es nuevo. En España durante el franquismo teníamos a Sor María, una visionaria y una hija de...